Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Katia del canal Cristin Makeup para aquellos que no me conocen y el día de hoy vengo con este tutorial y este lindo maquillaje en tonos naranjas el cual es debido a sus respuestas en mi historia de Instagram subí una fotografía preguntándoles si querían saber cómo lo hice así que sin más hablar, quédense ahí y sigamos viendo el video voy a sellar mi corrector y con esta brocha de la marca Omnia que es la Bond 40 voy a tomar el tono más amarillo de la paleta de contorno de Ivy Beauty Cosmetics vamos a sellar y con la brocha de Kirkland y de esta paleta de Makeup Revolution voy a tomar estos dos colores que van a ser mi tono de transición voy a difuminar y subir un poco el color acercándolo a la ceja de esta manera y si ven ese fondo hermoso que tengo atrás a un lado es porque mi niña estaba viendo sus caricaturas y por eso me toca hacer el voice over en los videos difuminamos con esta brochita de la marca Elf es la Eye Blending voy a tomar el color burgundy de esta paleta y lo voy a colocar sobre la cuenca dando profundidad a este maquillaje vamos llevando de poquito el color difuminando, difuminando con mucha paciencia luego con la brochita de Kirkland voy a difuminar por sobre encima del color más oscuro para integrar los colores y que no borrar las líneas marcadas luego con esta brochita plana de la marca Boreography voy a tomar mi MAC Pro Longwear Concealer con muy poquito voy a colocar sobre el resto del párpado móvil esto va a servir para adherir la sombra de esta paleta que si dije que le iba a votar y no la voté porque quiero sacar un poquito más de provecho esos colores tan bonitos como este naranja miren solo miren que bonito se ve es tan pigmentado que no sé me arrepentí pero si les prometo que la voy a terminar de votar aquí hice uso de la brochita de Elf para crear la forma en B con el color más oscuro y luego con la brochita de Kirkland estuve difuminando y difuminando para integrar más los colores ya con este delineadores ya con este delineador de la marca SES voy a crear una línea tan pero tan finita y pegadita al nacimiento de las pestañas que va a ayudar cuando una vez ya coloque la pestaña se miren esa parte sin como más oscurito y no se vean espacios libres y se vea por debajo del color naranja de la sombra aquí esta vez decidí no omitir el paso de como coloque las pestañas bravo para mí pero lo que sí omití fue el paso de como colocar mi base y aquí estoy tomando los polvos de la marca Studio Makeup son unos polvos translúcidos que son mis favoritos de este mes y con la esponjita de Real Techniques voy a tomar muy poquito y solamente voy a sellar el área donde coloque mi corrector muy poquititito porque recordemos que este corrector es muy seco ahora con mi Kabuki Fan de la marca Crown y mi paleta de Ivy Beauty Cosmetics voy a darle un ligero bronceado a mi rostro de esta manera rápido, 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 escondamos la papada hagamos que la frente se vea un poquito más estrecha y buscamos bronceadas en este invierno ya que el sol no pega nada con este delineador de la marca John de Blue que vino en mi BoxyCharm del mes de octubre voy a delinear mi párpado inferior donde se encuentran mis pestañas inferiores y esto va a ayudar a que cuando coloque esta sombra oscurita se adhiera mucho mejor y resalte más el color con esta otra brochita de la marca Boreography voy a tomar el color naranja en el resto del párpado inferior tomé el color naranjita aquí voy a colocar ya mi rímel de la marca Revlon es el HD Dramatic Definition y con esta brochita de corte angular que es precisamente para contorno es de la marca What and Wild pero a mi me gusta utilizarla también no solo para el contorno sino que también para colocar los rubores tomo el color naranja que habíamos tomado para la sombra ya finalizando con el rostro voy a contornear mi nariz con esta brochita plana que me encanta usarla precisamente para esa zona y la he usado en videos anteriores para los labios voy a usar este labial de la marca Milani en el número 43 su nombre es Pretty Natural es de la línea Semi Mate porque no son ni muy mate ni muy cremosos este ya es el look terminado espero que les haya gustado regalándome sus deditos arriba dejándome sus comentarios en la parte de abajo y recuerden que tengo Instagram y Twitter para que me sigan los quiero mucho nos vemos en el siguiente video bye